... Está ya con nosotros Manuel Renco, Manuel es inspector del Cuerpo Nacional de la Policía... ...y delegado de Participación Ciudadana. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Bueno, Manuel, acabáis de presentar esa campaña de información, de prevención, turismo seguro... ...dando ese primer paso que ha sido la jornada de actualización en turismo y seguridad. ...y distribuyendo hasta 200.000 folletos en 10 idiomas distintos. Es decir, vamos a cubrirnos las espaldas porque aunque España es uno de los países más seguros que existen... ...hay que seguir trabajando. Por supuesto, debéis de pensar que desde el Cuerpo Nacional de Policía, desde los últimos 20 años... ...nos hemos metido más que en el área de lo que es la operatividad real, en lo que es el tema de la mediación social. En lo que hemos tratado a través de los planes que nos ha dictado la Secretaría de Estado de Seguridad... ...concretamente este es la instrucción 7 de la Secretaría de Estado de Seguridad... ...implicar a las demás instituciones. Es decir, además del Estado central, que somos nosotros, implicar a la administración local y la autonómica. Se está dando un notable éxito y, por supuesto, que también hay un alto grado de implicación... ...en lo que es la parte privada de las personas relacionadas con el turismo. Cabe destacar que nosotros, en la ciudad en la que estamos, es una ciudad que no es que sea ahora verano la época de turismo. Nosotros estamos en una ciudad donde, analizando los datos, podemos ver que a partir del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... ...tenemos casi siempre totalidad en cubiertos de plazas hoteleras. ¿En qué consiste realmente nuestro trabajo? Nuestro trabajo consiste en saber quiénes son las personas que nos visitan, es decir, personas extranjeras... ...y que la sensación de seguridad subjetiva que puedan tener estas personas con nuestro país, vaya sin vaya, en aumento. Y, por supuesto, en los tiempos que corren, piensen que ahora mismo ya no es todo relacionado con campañas de publicidad. Estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de otro tipo de contactos. Entonces, por eso la sensibilidad que tiene el Cuerpo Nacional de Policía con este tipo de hechos y eventos. Y, sobre todo, España, que es el segundo país que más visitantes internacionales recibe y, bueno, para el cual es, además, el turismo toda una fuente de riqueza. En la que parte de nuestro Producto Interior Bruto nace de ahí. Y en lo que, si analizamos datos del año 2010, del año 2011 y lo que esperamos del año 2012, estamos hablando casi de un 6% de lo que es la facturación de nuestro Producto Interior Bruto. Y, por supuesto, existen problemas, porque existen unos problemas ahora mismo de crisis internacional relacionados parejos a la paridad de monedas, o sea, el área del euro dólar, libra esterlina. Y, entonces, esto está muy desestabilizado, pero sí ha habido un aumento en lo relacionado con el yen. Y, entonces, hay una afloración de este tipo de ciudadanos que se están metiendo en nuestro país, con lo que ello conlleva al ser un poder adquisitivo alto. Claro. Y, además, solo en los cuatro primeros meses estamos hablando ya de más de 13 millones de turistas, ¿no? De visitantes. Es decir, para vosotros muchísimo trabajo. No sé si se han marcado unos objetivos especiales de cara a los próximos dispositivos. Sí. Nosotros los objetivos nos los marcamos día a día. Esto no sale este año y ahora. Ahora, estamos hablando de que en sí empezó esto a salir de hace ya siete años y la sensibilidad que tuvo la Secretaría de Estado dictó una instrucción el año pasado en la que ya se recoge y engloba todo esto. Si ya nos metemos en la ciudad donde vivimos nosotros, que se puede considerar de las ciudades que mejor calidad de vida tienen del entorno nuestro, debemos de pensar de que a nosotros nos visitan dos tipos de personas, los que vienen a pernoctar a nuestra ciudad y luego los que vienen de excursionistas a nuestra ciudad. Y a nosotros, qué duda cabe, que de Cuerpo Nacional de Policía lo que nos interesa es que estos excursionistas que vienen a pasar unas horas mañana en el boca a boca o a través de redes, el tipo de publicidad que hagan se queden en futuras pernoctaciones para que lo que es el sector hotelero de nuestra ciudad se vea incrementada, con la dificultad que tiene eso hoy desde el punto de vista económico. Porque estamos hablando, debemos de pensar, de que todo va en torno al estado económico de la situación social. Bueno, y te pregunto, Manuel, por tu experiencia, ¿son los turistas precavidos o siguen siendo necesarias todas estas campañas para que se guarden un poquito más las espaldas? Existen ahora mismo ya perfiles y entonces estos perfiles ya vienen casi de los países de origen con lo que son las medidas de precaución. Nosotros realmente, o sea, de Cuerpo Nacional de Policía, y es el objetivo en sí de la campaña, es sensibilizar a todas las personas que están en torno al turista, es decir, guía, es decir, empresa de renting, es decir, hotel, restaurante, taberna, que sea una afloración de la mejora de seguridad, no en sí, o sea, por lo menos la seguridad objetiva, sino la seguridad subjetiva, que es la que de verdad vale. Piensa en una cosa, piensa que en la ciudad donde estamos, estamos hablando de una ciudad de 330.000 habitantes, de Andalucía, que puede ser ahora mismo de las más seguras o la más segura, pero en determinados tipos de hechos, con determinados perfiles de personas, un hecho se puede disparar y puede rompernos toda la buena campaña o imagen que estemos realizando. Claro. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, los timos o los tipos de infracciones más frecuentes que nos encontramos en estos días de trasiego veraniego? ¿Que padecen los turistas? ¿Que padecen los turistas? Es general, siempre, o sea, es lo relacionado con el despiste, o sea, cuando llego al aeropuerto, cuando llego al puerto, cuando llego a la estación de autobuses, me despisto con mi equipaje, me quitan el equipaje, o me despisto con la cartera, me quitan la cartera, estamos hablando siempre de hurtos al descuido, estamos hablando también de, muchas veces, en otras ciudades, que en Andalucía no se suele dar, los triles, los juegos estos de azar que se juntan varios a... Sí, los juegos de azar callejeros que vosotros os recomendáis encarativamente que no se acerquen. Y lo que menos se da es lo relacionado con delitos violentos, es de lo que menos víctimas son. Piensa en una cosa, piensa que ahora mismo hoy en nuestra ciudad, en lo que es casco histórico, hay un despliegue operativo en el que lo que es horarios lógicos de mañana a tarde, de afluencia de personas, estamos siempre, tenemos copado aquello de punto de vista de uniformidad, aparte de lo que no se ve, aparte de los que van de secreta, entre comillas. Hay una preocupación que es real y es, sobre todo, determinado cliente, turista, en los hechos que padecen, la publicidad que nos suelen dar suele ser una publicidad nefasta. Una persona que con nosotros tiene un distanciamiento a través del idioma, ha salido de su ciudad de origen, no conoce la ciudad de destino, no conoce tampoco el país donde está, y entonces nuestra preocupación es que, tanto desde el punto de vista de la institución central, que somos nosotros, como de los entornos, a esa persona se le mejoren planos de situación, es de lo que se trata de hacer, para que la seguridad sea real. Para que se le pueda clarificar toda esa información y sienta esa cercanía, porque, bueno, desde el cuerpo se ha dicho últimamente en repetidas ocasiones, no es ya solo que estemos seguros, sino que tengamos la sensación de estar protegidos. Efectivamente, la sensación, o sea, nosotros ahora mismo todos los temas, todo lo que han sido los programas nuestros de participación ciudadana, van en ese entorno, van para implicar a las personas, o sea, al entorno, de que la seguridad puede ser real, y que cuatro ojos ven más que dos. O sea, nosotros tenemos unos medios, tenemos unos recursos humanos, pero aparte de los recursos humanos, tenemos cercanos a nosotros, pues, todo el entorno que estamos hablando, estamos hablando de hosteleros, estamos hablando de restauradores, estamos hablando de personas de alquileres de renting, o sea, personas que en un momento dado que vean una cosa rara o extraña, se ponen en contacto con nosotros y entonces realmente se atajan los hechos. Nosotros, el éxito nuestro no va en función de los malos que nosotros cogemos, entendiendo por malos los infractores, sino lo que no se comete. Es por donde va el programa este. O sea, el programa este va en sentido de que la persona no padezca el hecho y una vez que ha padecido el hecho, por desgracia, la victimización sea mínima. Es decir, que una vez que ha ocurrido el hecho, agilizar los tiempos de espera en comisaría y luego, por supuesto, también lo que es trámite de documentación. Una cosa tan simple que nos puede pasar cuando salimos de nuestro país es que perdamos pasaporte o perdamos DNI, que eso es una cosa que es lógica. Bueno, lógica, es una cosa de... Es comprensible, ¿no? Se puede esperar. Está previsto eso también y entonces la persona va y se le dice documenta. Desde el punto de vista real está hecho. Luego también nosotros hemos, a través de empresas colaboradoras, hemos repartido este trístico que yo pondría más que bienvenido a España, yo pondría bienvenido a Córdoba. Sí, por la ciudad donde estoy. Por la ciudad donde estoy. En la ciudad donde estoy, de lo que yo estoy haciendo, te puedo asegurar que hemos tenido un mes de mayo bueno, un mes de junio que le vamos a cerrar también bueno y confiemos que el resto de lo que nos queda de año sigamos en la misma línea. Porque ahora hay que pensar no solo en los que vienen, sino en los que se van. Sobre todo ahora en verano también habéis puesto muchísimo énfasis en consejos básicos para que nuestra casa quede protegida. El Cuerpo Nacional de Policía, aparte de realizar planes de la gente que nos viene, debes de pensar que nosotros también funcionamos con otros planes operativos funcionales. Entonces, nuestra ciudad no está solamente en lo que es el casco histórico o lo que es Fray Albino o lo que es Miraflores. O sea, nuestra ciudad es luego también los residentes de nuestra ciudad que abandonan nuestra ciudad, que se van a sus destinos de vacaciones y también que cuando salgan ellos de vacaciones no les ocurra nada en su domicilio. Eso también está previsto en los planes operativos funcionales nuestros. Nosotros lo que sí pedimos es que la colaboración ciudadana sea real. Es decir, que cuando vea a un individuo que va a cometer o antes de llamar a 091. ¿Hay un compromiso y una implicación? De eso parte todo esto. De eso parte todo esto. De eso parte la efectividad nuestra y luego también la sensación de seguridad que pueda llevar este tipo de personas una vez que sale a nuestro país. La jornada, Manuel, a la que hemos hecho alusión antes, de actualización en turismo y seguridad, pone el acento sobre todo en ese acercamiento entre instituciones públicas y privadas. Debe ser quizá un aspecto en el que hay que seguir también trabajando. Yo le debo de dar la gracia desde aquí a instituciones privadas de Córdoba, concretamente a Ostecor. Tuve unas jornadas con ellos hace dos meses, en la que se repartieron esos folletos. Hay una sensibilización real, porque sí existe una sensibilización real de nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues porque somos, queramos o no queramos, somos destino turístico. Y lo que debemos, el camino por donde debemos ir, entiendo yo, es que estos excursionistas de los que yo hablaba se conviertan en turistas reales. Claro. Es por donde va eso. Bueno, y tenemos que hablar también, en este caso además, de programas, que es un asunto que diriges específicamente, de esa celebración a causa de los 200.000 internautas, tuiteros en concreto, que han querido estar en esa página de la Policía Nacional. Todo un éxito que habéis celebrado con una campaña en la cual algunas de las figuras del ámbito musical español más puntero, pues han participado e intervenido compartiendo algunos de sus consejos particulares, ¿no?, de cara a la seguridad en Internet, que también es fundamental. Nosotros tenemos, aparte del programa Policía Turismo Seguro, existen otros dos programas más que yo los pondría o te los daría para que lo conozca la gente. Sería el plan director, que va relacionado a centros escolares, que va el perfil de la persona que recibe a aquellos son escolares, entre 6 y 16 años, en la que se le dicen los problemas que puedan tener dentro del entorno suyo, que estamos hablando del abuso de Internet, estamos hablando de las drogas, estamos hablando del acoso escolar. Esto lleva en Córdoba ya funcionando dos años, con unos éxitos muy notables. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mejorar las futuras generaciones que nos vienen, para que los problemas que existen... Nosotros estamos ahora mismo en una evolución permanente. Antes era el malo de la estampita, la limosnita, ese tipo de... Sí, la picaresca, un poco de... Pero hoy estamos con las nuevas tecnologías, hoy estamos con el problema de Internet en las futuras generaciones, y eso lo tenemos en marcha desde el punto de vista del plan director. Tenemos otro programa, que es el programa Policía Mayor, en el que eso va dirigido a personas mayores de 65 años, y esto en Córdoba lo llevo haciendo desde el mes de febrero con todos los centros de mayores de nuestra ciudad, con un éxito muy notable por parte de ellos. ¿Qué tipo de consejos? Pues lo mismo que tú me decías antes. Va una persona mayor de 65 años, ¿qué problemas tiene? Pues el problema que cuando va a salir a la estación de autobuses de viaje, el problema de cuando va a cobrar su pensión de jubilación, los hechos de los que son víctimas, pues ya te lo debes imaginar, lo relacionado con la picaresca, lo relacionado con los timos. La mancha, la avería en el coche... No, los mayores son más... Los mayores, digo, en general. Ahí van, sobre todo, los instaladores de butanos, los instaladores de electricidad, y luego también los descuidos en lo que son centros de transporte. La evolución que pretendemos darle a esto es todo el año, o sea, lo que es el plan este, el plan mayor, el plan policía mayor. Y el plan del que yo he venido a hablar aquí, que al final me he enrollado y he sacado más de lo que tenía que decir, llevamos desde... Yo empecé con esto desde el mes de febrero, en lo que es policía turismo, y la verdad que debo de darle las gracias por las facilidades que me han dado sobre las instituciones privadas, y lo publico también, porque se han volcado conmigo. Me lo han puesto más fácil de lo que yo me esperaba. También estamos pensando, o también pienso yo, de lo que te estoy diciendo, de que nuestra ciudad se merece más de lo que tiene. Es como yo lo pienso. Entonces, vamos a ver si entre todos nos volcamos y somos capaces de hacerlo. Y para ello se ha convertido en una prodigiosa herramienta internet, ¿verdad? Las redes sociales, siempre con un uso responsable, y de hecho la policía es la Policía Nacional, la institución pionera en España, la primera, con ese número de seguidores, de tuiteros, que triplicaba en los últimos seis meses esta cantidad, este índice de personas, y que se ha convertido en la más seguida después del FBI estadounidense, que ahí es nada, ¿no? Ya estáis también en Facebook, en Flick, tenéis vuestro propio canal en YouTube, es decir, ¿habéis querido copar todos los espacios para romper quizá esa idea ya anticuada, ya retrógrada, de que la policía es un organismo alejado del ciudadano? Hay que pensar la evolución nuestra, de que empezamos, yo llevo ya bastante tiempo en el Cuerpo Nacional de Policía, llevo ya más de 30 años trabajando allí, empecé con una máquina de escribir y unos calcos, y hoy también hay una manera de acercarnos a nosotros, de acercarse a nosotros es a través de la página www.policía.es, donde todas las personas que se introduzcan en esta página, se van a encontrar consejos y se van a encontrar con lo que es la realidad de nuestra actividad. Y es una manera de que, desde el punto de vista de la Dirección General de la Policía, hizo como acercamiento del ciudadano a nosotros, porque nosotros piensamos de la siguiente manera, a nosotros vosotros nos veíais como muy distantes. Hace un tiempo era imposible que tú cogieras, mandaras un correo electrónico a una dependencia policial y viniese por aquí alguien de esa dependencia policial. Tú sabes que eso era así, hoy no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos un servicio público, pero es un servicio público en el que todas las personas que lo prestamos somos vocacionales. Esa es la realidad de ahí. Hay mucha ilusión ahí detrás y muchísimo cariño, porque además atendéis los mensajes de forma privada, también cuando consideráis que se puede, que pueda ser de interés general, los ponéis en un tuit abierto e incluso también deriváis a otros módulos, por ejemplo, a un 061 o a una brigada específica o a una comisaría provincial, donde puedan atender esa reclamación. Desde esa página se deriva al servicio concreto de lo que el ciudadano nos demanda, incluso si a lo mejor lo que nos pide el ciudadano no va con lo que es relacionado al Cuerpo Nacional de Policía. Piensa que muchas veces hay personas que se acercan a nosotros, los más cercanos de nosotros son las oficinas de denuncias, donde van con problemas relacionados con alquileres o relacionados con derecho civil. Nosotros lo derivamos y le informamos. Piensa de la siguiente manera. Piensa que nosotros somos la única institución a la que tú llamas y en dos minutos lo tienes. Es así, ¿eh? No hay ninguna otra institución en nuestro país que en dos minutos lo tengas allí. Y de hecho, para que eso sea cada vez más efectivo, hemos hablado del plan director y también podemos hablar del plan contigo, ¿verdad? Que se organiza en coordinación con la Guardia Civil. Sí, nosotros, todo lo que es efectividad desde el punto de vista de seguridad es coordinación con otros cuerpos. Podemos hablar de la Guardia Civil, podemos hablar de nuestra ciudad con un policía local. Existe en nuestra ciudad una mesa de coordinación con policía local donde en determinadas horas de trabajo, a partir de por la noche, estamos funcionando los dos en la misma sala de transmisiones. Y entonces, nosotros en Córdoba, hoy, a partir de las 10 de la noche, los efectivos nuestros están a la vez con policía local, lo que hace que el ciudadano reciba un mejor servicio. Que el tema del que estamos hablando va relacionado con Guardia Civil, nosotros derivamos a Guardia Civil. Lo que es la realidad de los cuerpos policiales hoy, en el siglo XXI, son dos cosas, son coordinación y luego también colaboración, colaboración de las terceras personas, que es por donde va el trabajo mío, que es por donde va el tema de la mediación social de participación ciudadana. Hay una cosa que normalmente la gente no sabe y es que también se lleva, sobre todo, relacionado con movimientos vecinales y nosotros realmente, lo que son movimientos vecinales cercanos, que contactan con nosotros, son cuatro jóvenes más que dos. Esa es la realidad. Siempre hay que estar cohesionados y, de hecho, este año tenemos que añadir al plan, al dispositivo especial por vacaciones, veraneo, la época estival, también las verbenas, ¿verdad?, las heladas, las ferias de los distintos barrios, sobre todo barriadas periféricas, hay que añadir esos primeros juegos europeos universitarios, para lo cual estáis trabajando codo con codo con Guardia Civil y, por supuesto, con Policía Local. Sí, sí. Esto se va a desarrollar en Córdoba en el mes que viene y se está volcando el trabajo con Policía Local y con Guardia Civil. A lo que tú dices de lo que son barriadas periféricas de Córdoba, Córdoba es una ciudad que, demográficamente, está estructurada muy lejana, o sea, tiene una extensión muy grande. Desde el centro ciudad, es decir, donde estamos tú y yo ahora mismo, hacia, por ejemplo, Alcolea, hay un tramo importante. Hacia Villarrubia o hacia Liguerón también hay un tramo importante. ¿Cómo se mejora eso? Pues con lo que te estoy diciendo, con lo que es colaboración y coordinación. Y es por donde va nuestro trabajo. Nosotros piensan de la siguiente manera. Nosotros estamos condenados a entendernos con los ciudadanos y los ciudadanos a entenderse con nosotros con el fin de mejorar nosotros nuestro trabajo. Esa es la realidad. Y por eso, paralelamente, tenemos el trabajo de calle, el de siempre, y el trabajo, decíamos antes, en Twitter, en el Twenty también, que no lo hemos comentado, y además hemos incluso acuñado algunos términos. Tengo yo aquí, por ejemplo, tuit redada o tuit patrulla. Es decir, no solo se aconseja y se asesora, sino que se trabaja, por ejemplo, para combatir redes de narcotráfico o para concienciar sobre determinadas realidades sociales como la violencia de género o la pornografía infantil. Nosotros, existe un esfuerzo notable y constante, y además es una mejora también evidente, del grupo nuestro de nuevas tecnologías. Nosotros tenemos en Córdoba un grupo de nuevas tecnologías, y la verdad que los resultados que están dando son unos resultados muy, muy positivos. ¿Por qué? Pues porque eso es una demanda lógica de la ciudad donde estamos, y no, del siglo en el que estamos. O sea, empezamos hablando de la lanza, y ahora ya no estamos en la lanza, ahora ya estamos en la cibertecnología. Es así. Antes hemos hablado de estos folletos multilingües, tan importantes, ese acercamiento al extranjero, y tenemos que decir que la Policía Nacional también tiene una cuenta en inglés, no solo ya para asesorar al usuario extranjero, sino también para estar en comunicación constante con otros cuerpos de seguridad extranjeros y con los medios de comunicación, incluso. Sí, sí. Nosotros, o sea, lo que es la evolución de nuestros servicios a través de servicios internacionales es constante. Nosotros ahora mismo, a través de Europol, estamos volcados con el resto de las policías europeas. Luego, en lo que se refiere a servicios reales, los servicios ya no piensen, ya no piensas en la operatividad del policía que ves uniforme en la calle, que es visibilidad, que te da una sensación de seguridad real, sino ya debes de pensar en lo que no ves, que es lo que de verdad, por donde van los tiros hoy. Bueno, y para terminar con la actualidad del Cuerpo de Policía Nacional, que hemos querido traer hoy aquí a colación, además de este turismo, para el cual creo que también es muy importante, para beneficiar a esta campaña de turismo-seguridad, el conocimiento de las redes sociales, ¿no?, de que podemos utilizarlas. La convocatoria de esos primeros premios, ¿verdad?, en valores humanos, también en periodismo, es otra mano, ¿no?, que se tiene desde la Policía Nacional a la gente, al ciudadano. Sí, nosotros, o sea, nosotros, nuestra evolución del Cuerpo Nacional de Policía, en lo que es acercamiento, nosotros estamos teniendo una evolución constante. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad, la evolución que está teniendo, es la misma, es constante también. Desde ahí, nuestra área institucional es por lo que están en esos caminos, ni más ni menos. Y hace también que eso vaya en mejora de los servicios. O sea, era impensable que el Cuerpo Nacional de Policía se inscribiese unos premios literarios o que llevase a unos niños de colegio a una plaza de toros para unas jornadas de puertas abiertas. Eso hace tiempo era impensable. Es por ahí por donde va nuestra realidad, el acercamiento del ciudadano a nosotros. Esa es la realidad. Bueno, pues en esa realidad espero que nos movamos en los próximos meses, tanto a los visitantes como a los oriundos, que sepan que cuentan con ese Cuerpo de Policía Nacional a través de Internet, a través de los teléfonos que ya conocemos, que os tengan muy cerca y que el verano se desarrolle, pues eso, como tiene que ser, ¿no? Sí. Que sea un momento de ocio, de descanso, mayor o menor, en función del trabajo y de las posibilidades económicas, que son ahora mismo bastante exiguas, pero en cualquier caso, que esté libre de cualquier tipo de contratiempos. Por supuesto. Para eso estamos y ese es el objetivo de todos los planes que estamos llevando a cabo. Pues muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado hoy, haber estado con nosotros en el plató de Córdoba TV. Debería ser al revés, debería haber dado la gracia a vosotros, porque me habéis dado la oportunidad de poner aquí en vista de lo que está haciendo el Cuerpo Nacional de Policía en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a ti, Manuel Renco, delegado de Participación Ciudadana de Programas, inspector del Cuerpo de la Policía Nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes. Venga vosotros, gracias.